hola qué gusto que estés aquí hoy te voy a hablar acerca de ocho claves en los proyectos de internet de las cosas mi nombre es Joana López y este es el canal de OPM integral donde te hablo acerca de entorno estrategias proyectos programas portafolios PMO y cambio organizacional si aún no estás suscrito te invito a que lo hagas y le dejas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos comenzamos bien veamos cuáles son las ocho claves que debemos tomar en cuenta en la ejecución de proyectos de internet de las cosas en primer lugar vamos a hablar acerca de qué es el internet de las cosas esto es una red que interconecta objetos físicos mediante el internet a través de la utilización de sistemas o aplicaciones embebidas en estos dispositivos que permiten la conectividad también permite la programación de eventos de forma remota en estos dispositivos ahora qué dispositivos podemos conectar a internet pues podemos conectar casi que cualquier cosa medio de las cosas el enfoque que le voy a dar a este vídeo y esas ocho claves para ejecutar proyectos de internet de las cosas son para proyectos empresariales o proyectos industriales entonces todo se podrá conectar al internet en la actualidad existen alrededor de 27 mil millones de dispositivos conectados a internet pero este número va a cambiar en el corto tiempo se espera que para el 2030 la proyección sea de 125 mil millones de objetos conectados conectados al internet y cuatro mil millones de personas estarán utilizando internet de mundo esto significa que se van a ejecutar miles y miles de proyectos de internet de las cosas entonces veamos cuáles son estas ocho claves para ejecutar proyectos de internet de las cosas la primera clave está relacionada con el alcance del proyecto debemos definir cómo va a ser la relación comercial o entre quiénes va a ser la relación comercial durante la ejecución del proyecto y qué localidades van a estar interviniendo en el alcance del proyecto en primer lugar debemos ver si la relación comercial es business to business es decir de empresa a empresa o si es business to consumer de empresa a cliente en el caso de business to business se debe evaluar cuál es el tipo de servicio que va a estar incluido durante la implementación del proyecto normalmente en los proyectos de internet de las cosas se corresponden a la implementación de un servicio en un cliente donde estoy instalando o utilizando unos dispositivos que están conectados a internet entonces se debe determinar si el tipo de servicio es simplemente una venta de dispositivos más una garantía que voy a estar ofreciendo o si el alcance del proyecto de la implementación del servicio que yo voy a hacer durante la ejecución del proyecto va más allá es decir si se va a implementar la operación con procesos de mantenimiento y si contempla el suministro de partes o insumos incluso el nivel de soporte o los procesos de soporte que se van a incluir dentro del alcance de la implementación igualmente hay que ver cómo es la relación con el cliente a nivel contractual cómo se va a establecer la relación con el cliente como parte del proyecto cómo va a ser el product service delivery o cómo voy a estar yo entregando ese servicio también se debe tomar en cuenta dentro de la definición del alcance cuántos usuarios van a estar interactuando con estos dispositivos que van a estar conectados a internet y cómo es la relación que se va a tener con los usuarios en el caso de business to consumer normalmente la relación simplemente una venta más una garantía aunque pudieran existir otro tipo de proyectos donde la relación de la empresa con el cliente amerite la implementación de otro tipo de servicio en el tema de las localidades se debe considerar dónde van a estar operando estos servicios que van a estar conectados a internet cuáles y cuántas localidades van a estar interviniendo en el alcance van a ser consideradas en el alcance de proyectos si estas localidades están focalizadas o están distribuidas en varios países o regiones la clave número 2 en proyectos de internet de las cosas corresponde a la administración de los dispositivos como los dispositivos van a estar conectados a internet van a estar proveyendo información y datos acerca de su funcionamiento y la interacción con el comportamiento que tienen los usuarios con estos dispositivos entonces aquí pueden haber varias modalidades en primer lugar si el fabricante del dispositivo es el que va a estar monitoreando los dispositivos para obtener la información del funcionamiento de su dispositivo y la interacción que tiene el cliente con estos entonces en este caso la relación del fabricante con el cliente es una relación directa pero en algunos casos los fabricantes también tienen canales o vendedores que prestan los servicios por ellos y llevan a cabo la implementación de estos tipos de dispositivos en sus clientes en este caso se debe tomar en cuenta si el canal tiene se cuenta con la suficiente capacidad de respuesta y la suficiente capacitación que está entrenado para llevar a cabo la implementación de los dispositivos y la ejecución del proyecto si tiene el conocimiento pleno de los productos y servicios y de todos sus componentes y de la forma como esto debemos ver en el caso que sea el cliente el que vaya a administrar directamente los dispositivos se los compra al fabricante directamente es el que va a hacer la administración el cliente debe entender cómo es la operación de los dispositivos y cómo va a ser la relación de los usuarios finales con estos dispositivos entonces acá hay que tomar en cuenta cómo va a ser esta interacción y el soporte y apoyo que van a estar requiriendo también depende de la cantidad de dispositivos que tenga el cliente en administración lo cual puede o no facilitar la ejecución del proyecto también se ha de tener en cuenta las capacitaciones que requiere el cliente para hacer la administración de estos dispositivos de forma independiente la tercera clave está relacionada con las estrategias del proyecto en las tarjetas te voy a dejar un vídeo específico sobre cómo definir las estrategias del proyecto aquí se debe tomar en cuenta cuál es el impacto y cambio que va a generar la utilización de estos dispositivos sobre el cliente en función de ese impacto se deben definir las estrategias de ejecución del proyecto y el uso que se le va a dar al resultado que genera el proyecto también se debe tener en cuenta la magnitud alcance y complejidad del proyecto cuántos dispositivos voy a estar implementando donde lo voy a estar implementando su función o su funcionamiento qué impacto tiene cómo impacta esto a los usuarios todo esto se debe tomar en consideración para definir las estrategias de ejecución del proyecto se debe establecer o se debe definir un plan de instalación el cual va a identificar todos los detalles de cómo se va a llevar a cabo la ejecución de la instalación de los dispositivos en el cliente y sus diversas localidades y cuáles son las premisas que se van a estar utilizando para llevar a cabo esta instalación o implementación de los dispositivos en el cliente cuáles son los recursos que se requieren para la ejecución de la implementación y la operación de los dispositivos que formen parte del alcance del proyecto qué facilidades tiene que proporcionar el cliente para poder llevar a cabo tanto la implementación como la operación del servicio y cuáles son las estrategias de comunicación y de capacitación que yo debo estar ejecutando para llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza la cuarta clave está relacionada con el monitoreo de los dispositivos como estos dispositivos van a estar conectados a internet van a estar proveyendo información acerca de su uso y funcionamiento esta información va a generar data que se puede analizar y determinar el comportamiento y uso que le dan los usuarios a los dispositivos para ellos normalmente el fabricante de los dispositivos desarrolla o cuenta con un software de administración y monitoreo o un panel de administración que permite monitorear en tiempo real el uso y comportamiento que se le están dando los dispositivos que están conectados a internet por tanto estos dispositivos tienen agentes de monitoreo que normalmente son sensores o aplicaciones bebidas que se conectan con este sistema de monitoreo del fabricante y otros mecanismos para proveer la información en tiempo real mediante esta información en tiempo real se pueden determinar las alarmas de fallas o errores que pudieran tener los dispositivos durante su operación y en algunos casos dependiendo de la naturaleza o el tipo de dispositivo que se utilizan consumibles se pudieran estar determinando el agotamiento de los usuarios durante la implementación se debe determinar quién va a llevar a cabo las actividades de administración de los dispositivos a través de los software de monitoreo se debe determinar qué personas o qué administradores van a tener acceso para llevar a cabo esta función tan importante dónde se van a llevar a cabo las instalaciones de estos sistemas de monitoreo así como sus configuraciones para que luego puedan ser utilizados en la operación y poder obtener la información en tiempo real de los dispositivos la quinta clave para proyectos de internet de las cosas está relacionada con la generación de datos entonces debemos considerar durante la ejecución del proyecto qué tipos de datos o qué información necesito de utilizar o manejar como consecuencia de la implementación del sistema y cuáles son los tipos de datos o información que se van a estar utilizando durante la operación para ello hay que determinar si se requieren generar dashboards, reportes de datos, si se debe determinar con qué frecuencia, con qué detalle quiénes son las personas que van a recibir esa información y quiénes van a tener acceso a utilizar esa información como parte de las actividades del proyecto esto va a permitir hacer el análisis de comportamiento de cómo es la integración de los usuarios y qué uso le están dando los dispositivos para así poder identificar oportunidades de mejora o nuevos productos o servicios que estén relacionados con estos dispositivos la sexta clave corresponde a las actualizaciones la conexión a internet de estos dispositivos permite que se actualicen con la información que genere el fabricante por ejemplo cambios en los sistemas operativos o cambios en las aplicaciones en bebidas que deben tener y así se puedan contar con dispositivos totalmente actualizados para las operaciones a las cuales fueron destinados es importante tomar en cuenta durante la ejecución del proyecto cómo son los mecanismos de actualización y cuáles son las actividades relacionadas con esta materia que se van a estar ejecutando durante el proyecto y luego en la operación la séptima clave corresponde al tema que tiene que ver con insumos o piedras como se va a poder monitorear el comportamiento de los dispositivos del uso que se les está dando a los dispositivos se podrían identificar la activación o se podrían activar las compras automáticas a través de la información que genera el dispositivo supongamos que un dispositivo tiene un daño en una pieza aparte o que se le está agotando algún consumible entonces esto podría identificarse a través del medio del monitoreo que se hace por el internet y así realizarse o activarse compras automáticas por lo tanto las ventas de insumos piezas y partes por parte del fabricante podrían ser planificadas porque yo estoy monitoreando en todo momento cuál es el comportamiento de los dispositivos y los despachos de piezas partes o insumos también podrían hacerse de forma planificada entonces debemos considerar durante la ejecución del proyecto cómo van a ser estos procesos durante la operación asimismo esta información permite al fabricante integrarla con sus sistemas de CRM y sistemas de planificación de la producción y así poder estar generando insumos piezas o partes de forma planificada pues tenemos integración de la información con sus procesos productivos y la octava clave que hay que considerar en los proyectos de internet de las cosas es que está relacionado con el topboard se debe identificar durante el proyecto cómo va a ser la atención al cliente cómo se van a estar identificando las incidencias o fallas y cómo van a ser los procesos de resolución de incidencias y fallas si van a ser de forma remota o cuáles serían los mecanismos a utilizar en el caso que se requiera una asistencia presencial igualmente hay que definir cuáles son los niveles de servicios cuáles son esas condiciones que yo voy a estar requiriendo como cliente para considerarme satisfecho en la atención que me va a estar prestando mi proveedor de servicios se deben indicar entonces cuáles son esos niveles de servicios que se van a cumplir como parte de la prestación del servicio y así mismo también hay que establecer cuáles son los mecanismos de garantías que deben incluirse para la prestación de este servicio si te ha gustado este vídeo apóyame con un like o déjamelo en un comentario me gustaría mucho saber tu opinión acerca de este tipo de vídeos si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!